Buenas tardes a todos, las intenciones de la misa del día de hoy son por la salud de la niña Jimena Valentina López, Rebeca Gacirlazo también por su salud, la familia Nava, los bienhechores de la iglesia y por el eterno descanso de María Daisy Oviedo, Ofelia González, Delia Guillén en su sexto aniversario, Nicolás Canlas, María de Jesús Cárdenas y David Rodríguez. Pongámonos de pie para iniciar nuestra santa celebración. Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor 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 único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por él hemos sido salvados y redimidos, aleluya. Quedamos también en esa celebración por las hermanas de la Santa Cruz, el convento que está aquí a nuestro lado de la parroquia, que ellas celebran también hoy su fiesta, para que Dios nuestro Señor les siga acrecentando la vocación al servicio de los demás, sobre todo, para que tengan más vocaciones en ese servicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Hagamos, mis hermanos, nuestro acto de constricción, pidiéndole al Señor el perdón de nuestros pecados. Y alcanzando del Señor su misericordia, decimos, yo confieso, ante Dios todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria gloria de Dios Padre, amén, amén, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención, por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los números. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto, no tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo, serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Roga al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y míre la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vos ten y vean, vos ten y vean, que bueno es el Señor. ¡Qué bueno es el Señor! A cada instante bendigo al Señor. Lo alaba siempre mi boca, se gloría mi alma en Él. Que lo escuchen, que lo escuchen los humildes y se alegren. Gusten y vean, gusten y vean, gusten y vean, que bueno es el Señor. ¡Qué bueno es el Señor! El ángel del Señor. El ángel del Señor, está con sus fieles. Protege a los que le temen. Gusten y vean, gusten y vean, gusten y vean, gusten y vean, que bueno es el Señor. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Lectura de la carta a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anodó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia, aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El alabar su Cristo. ¡Aleluya! 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque tu santa cruz redimiste al mundo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Cuando somos pequeños, siempre para darnos un castigo o para atemorizarnos, ya sea la mamá o la autoridad en la que estemos bajo su cargo, siempre hay una cierta amenaza de miedo o de temor para con quienes están a nuestro cargo. En el hogar, siempre encontramos a un castigador, que es nuestro Padre. Al Padre lo empezamos a ver no como el Padre amoroso, como el Padre que se sacrifica día a día para que nosotros tengamos lo necesario, o más que lo necesario muchas veces, y que con mucho amor nos entrega su vida. Nos amenazan con la autoridad del Padre para castigarnos. Cuando venga tu Padre, le diré tu comportamiento para que Él te castigue. Cuando a nosotros nos pasa alguna cosa en la vida o hacemos alguna actitud no apropiada, y como consecuencia de esa acción, tenemos una consecuencia no grata, inmediatamente buscamos al culpable, y el culpable no es el que comete la acción, sino aquel que castiga supuestamente que es Dios. Por eso Dios te castigo. Entonces, aquí vemos a un Dios vengativo, vemos a un Padre desde nuestro hogar que está esperando siempre el momento de nuestra caída para vengarse de nosotros o para enviarnos un castigo. Hoy celebramos la exaltación de la cruz, es decir, la exaltación del árbol de la vida. Cuando hablamos de la exaltación de la cruz, estamos hablando precisamente de donde habría de brotar la vida. Jesucristo nuestro Señor es alzado también en una cruz, al igual que en el desierto, aquel pueblo, aferrado a sus costumbres, aferrado a sus ideales, y siempre con sus caprichos, atentan contra Dios. Y sobre todo con el encargado, nos tienes hartos de esta comida. ¿Cuándo estaremos contentos con lo que tenemos? ¿Cuándo dejaremos de reclamar? Ya sea a nuestros padres, ya sea a nuestras autoridades, ya sea a Dios. ¿Cuándo estaremos conformes con lo que tenemos? Porque hasta el mismo Dios, vemos como este pueblo le reclama. Se revela contra Dios. Se harta de Dios. Dios les manda una prueba y vemos también como por medio de esa prueba también se vuelve misericordioso. Cuando ve el sufrimiento de aquel pueblo, Dios no lo saca para castigarlo, Dios no lo saca para burlarse de él. Dios desde un principio lo saca para mostrarle su amor, para mostrarle su paternidad y su entrega como un verdadero padre, un padre amoroso, un padre sacrificado, un padre que quiere lo mejor para ellos. pero vemos que ese pueblo se harta de esa bondad, se harta de lo que Dios le da, inconforme con lo que tiene. Y creo que la humanidad así somos, inconformes. tenemos más de lo que merecemos y poco lo agradecemos. ¿Cuándo estaremos conformes? ¿Cuándo estaremos contentos con lo que Dios nos da? Necesitamos a veces este tipo de pruebas, de sufrimientos para ver si así volteamos a Dios, para así a ver si de alguna manera reconocemos la ayuda de Dios, la bondad y la misericordia de Dios. Y no es porque Dios me haya castigado, sino que mi misma rebeldía me hace participar como consecuencia del sufrimiento. Pero muy pocos entonces reconocen su rebeldía como lo escuchábamos en la primera lectura. Cuando aquella plaga de serpientes invadió el campamento y daba muerte a aquel pueblo, se dan cuenta de su acción, de su inconformidad y de su actitud contra el Padre que los había amado y los había sacado de una esclavitud hacia una libertad. En la vida vamos caminando y pensamos que todo lo que vivimos es parte importante de nuestra vida o es propio de nuestra vida como si lo mereciéramos. Es normal que vivamos esto. Es normal que tengamos esto. Es normal que despertemos cada mañana. Es normal que comamos, que nos vistamos. ¿Y quién te dijo a ti que era normal? ¿Quién no te ha dicho que todo esto de cada momento y cada día es algo extraordinario? Que Dios te da la oportunidad de vivir. Que Dios te da la oportunidad de tener y de ser. pero ya lo vivimos lo extraordinario lo vivimos cada día como algo ordinario algo rutinario en el cual nos lleva muchas veces a la amargura a la desolación a la mala costumbre del deseo de poseer y de tener más de lo que tenemos por el simple hecho de saber que vamos a tener más que los demás o que somos más que los demás. Es ahí donde radica la inconformidad del ser humano. Dios les había dado comida. Dios les había dado el alimento. ¿Qué importa si es un día o si son 50 días con el mismo alimento? No estás muriendo de hambre. Falta con que tengas creatividad para hacer de un alimento o de algo que tú tienes con la inteligencia que Dios se dio la combinación de muchas cosas. No sé si les pasa muchas veces a ustedes pero cuando tenemos por ejemplo el ropero o el clóset retacado de ropa decimos es que no tengo nada que poner. Yo no sé si les pasa pero yo creo que a todo el mundo nos pasa es que no tengo nada que ponerme. caray pues vamos a la tienda para comprarte algo porque imagínate estás desnuda o estás desnudo y vamos a ver el clóset y está repleto de cosas. Es que eso ya me lo puse bueno combínalo combínalo con algo que no te lo has puesto algo diferente ponle una mascada ponle un accesorio ponle zapatos diferentes ponle una bolsa si eres mujer y cámbialo y es todo diferente tienes que ponerte es que la misma comida lo mismo nos das lo mismo nos das bueno ahora invéntale otra cosa al pollo le puedes hacerlo de mil maneras un pollo es que ya nos tiene harto el pan y las codornices en el desierto bueno sabes cocinar cocínalo de diferentes formas pero es un alimento y es un bien que tienes que Dios te ha dado y que no estás completamente en la desnudez y en el hambre pero siempre estamos reclamándole a un Dios injusto a un Dios castigador y a un Dios no misericordioso entonces la misma rebeldía nos hace a nosotros vivir consecuencias de dolor pero ahí en esa consecuencia también el Señor se hace presente está bien Moisés levanta un palo y una serpiente y el que la mire quedará curado y era el preludio realmente de Cristo en la cruz quien miraría a Cristo salvaría su vida ¿por qué? porque Cristo era en el árbol de la vida nos daba a nosotros la plenitud de una vida eterna ahí vemos una imagen para aquellos hermanos separados que dicen verdad que las imágenes que la Biblia dice que no debe ser tener imágenes bueno pues ahí está una el mismo Dios le dice a Moisés crear una imagen de una serpiente que era el preludio precisamente de la imagen de Cristo en la cruz donde estamos nosotros celebrando la exaltación de la cruz y que es la exaltación de la cruz es exaltar el árbol donde nació la vida donde nació nuestra vida donde tenemos la oportunidad también nosotros de ver a ese Cristo crucificado que nos amó hasta el extremo de dar la vida por nosotros en donde nosotros también podemos imitar para sacrificar nuestra vida Jesús se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo para levantar nuestra miseria nuestro pecado a la dignidad de hijos de Dios vean que maravilloso esta carta de San Pablo a los filipenses es maravillosa es un himno extraordinario Cristo siendo Dios no consideró debe aferrarse a las prerrogativas no se aferró a su divinidad por supuesto sin perderla pero quiso asumir la nuestra para entender nuestra miseria y desde nuestra miseria levantar nuestra dignidad desde el principio que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios salmo un himno maravilloso se anonadó a sí mismo pasando por uno por un siervo como nosotros mis hermanos si eso no nos motiva a vivir con plenitud la vida que Dios nos da y la gracia que tenemos no se que esperamos de la vida no se que buscamos realmente para ser felices lo tenemos todo tenemos a Dios en nuestra vida tenemos a Dios en nuestro camino tenemos a Jesucristo que sube a una cruz que se levanta en la cruz para darnos vida para darnos plenitud es nuestro alimento espiritual es la fortaleza de nuestro caminar de nuestro peregrinar diariamente aquel pueblo de Israel tenía ese alimento para caminar nosotros tenemos a Cristo para buscar ese camino hacia el Padre en la perfección en el camino de la santidad la exaltación de la cruz mis queridos hermanos es contemplar a Cristo enamorado de su pueblo en el fiel cumplimiento de la voluntad del Padre Señor haz que haga tu voluntad y que es la voluntad si no es hacer lo que a Dios le agrada a lo que Dios le satisface en un hijo y que le satisface en un hijo el amor pleno en aquel ser humano la entrega total hacia la obra salvadora tenemos tenemos en Cristo esa plenitud del Padre por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre sobre todo nombre para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo y en la tierra y así se cumple también lo que el pueblo de Israel mirad la serpiente y quedarán curados mirad al hijo del hombre clavado en una cruz en el árbol de la vida y encontrarán la vida y la salvación que hermoso es esa cruz esa cruz que demuestra y me muestra el gran amor que Cristo tuvo por mí el gran amor que el Padre nos dio a nosotros de entregarnos a un hijo obediente a un hijo que se hizo alimento para nosotros que se hizo sustancia viva para que pudiéramos nosotros vivir en felicidad que te falta para ser feliz que más quieres para encontrar en ti la vida plena pidamosle mucho al Señor realmente que esta fiesta nos ayude sin duda a comprender la dimensión del gran amor que el Padre nos ha tenido en su hijo amado tanto amó el Padre al mundo que le entregó a su único hijo y tanto amó Jesús a los suyos que dio la vida por ellos es decir por nosotros no es tiempo de reclamar no es tiempo de exigir es tiempo de agradecer y tiempo de adorar la obra maravillosa y salvadora que Jesús ha hecho en nosotros que así sea Dios nos da gratuitamente el don de su amor por eso al exaltar la cruz de Cristo crucificado presentamos ahora nuestra oración a la iglesia en ese don maravilloso que el Padre nos ha dado en su Jesucristo diciendo Padre escúchanos por nuestra iglesia para que Dios todopoderoso perdone sus debilidades ponga fin a sus divisiones aumente su valentía refuerce su fe y expanda su testimonio por toda la tierra te lo pedimos Señor por la paz del mundo para que todas las ambiciones no opriman y el amor crezca en el corazón de todos los hombres te lo pedimos Señor Padre escúchanos por el progreso por el progreso de nuestro país para que nada le falte y a nadie le falte el pan ni casa ni trabajo las escuelas en sus vacaciones y en todo y en todo lo necesario para llevar una vida digna te lo pedimos Señor Padre escúchanos por los enfermos ancianos marginados para que en sus dificultades sientan la fuerza del Señor y encuentren nuestra ayuda y nuestra comprensión te lo pedimos Señor Padre escúchanos por los que nos hemos reunido aquí esta tarde en esta santa Eucaristía por nuestros parientes y amigos y por los que esperan que nos acordemos de ellos en la oración para que crezca siempre en todos la fe la esperanza y el amor te lo pedimos Señor Padre escúchanos hoy también te pedimos por la salud de la niña Jimena Valentina López también por la salud de Rebeca Garcilaso la familia Nava y los bienhechores de la iglesia te lo pedimos Señor Padre escúchanos también te pedimos por todos nuestros difuntos y hoy en especial por María Daisy Oveido Ofelia González Delia Guillén en su aniversario de seis años Nicolás Canlas María de Jesús Cárdenas y David Rodríguez te lo pedimos Señor Padre escúchanos Dios Padre Todopoderoso escucha las oraciones de tu iglesia y concede los dones de tu bondad por Jesucristo nuestro Señor siéntese por favor no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí permanezcan permanezcan en mi amor no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos no hay amor no hay amor no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos no hay amor no hay amor que la siguiente generosidad y que ahora no presentamos que este dar la vida por sus amigos no hay amor más grande que este dar la vida por sus amigos no hay amor no hay amor no hay amor que esto para dar la vida para los amigos para los amigos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te rogamos Señor que este sacrificio en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz para que de donde tuvo origen la muerte de ahí surgiera la vida y en el que un árbol venció fuera un árbol vencido por Cristo Señor nuestro por él celebran tu majestad los ángeles te adoran las dominaciones y se estremecen las potestades te celebran unidos en alegría los cielos las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines permítenos ahora nosotros asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos Padre que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos yo sé porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío de él mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos yo sé porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mío señor mío y Dios mío ese es jesucristo sacramento de nuestra fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelva señor así pues padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo que y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad te pedimos señor por la salud de la niña Jimena Valentina López Rebeca Garcilaso en acción de gracias por todos los beneficios a la familia Nava te pedimos señor también por todos los bienhechores de nuestra parroquia que generosamente la han ayudado en sus necesidades acuérdate también padre santo por eterno descanso de María Daisy Oviedo Ofelia González en su sexto aniversario de fallecimiento de Delia Guillén Nicolás Candlas María de Jesús Cárdenas David Rodríguez María Jiménez de Salas y de todos los que ya han partido de ese mundo admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amizada a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos elevando al Señor nuestra oración como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo ni paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y como hermanos en Cristo démonos un signo de paz corredero de Dios que quitas el pecado del mundo ven piedad de nosotros corredero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros corredero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz ese es Jesucristo nuestro salvador el cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna amén el cuerpo de Cristo amén la sangre del Señor in your body drinking your blood we become what we receive amén 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 we remember your dying and your rising amén y contigo Señor resucitamos amén 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 el cuerpo de Cristo amén amén la sangre del Señor eating your body drinking your blood We become what we receive. Amen. 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 Now we offer the sacrifice you give us. Amen. Amen. Te ofrecemos, Señor, todo lo que somos. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre del Señor. Heating your body, drinking your blood, we become what we receive. Amén. 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 El cuerpo de Cristo Amén La sangre del Señor In your body Drink in your blood We become what we receive Amén 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 El cuerpo de Cristo Amén La sangre del Señor In your body Drink in your blood We become what we receive Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Donde hay amor y caridad, se encuentra Dios, se encuentra Dios. Tanto nos amó, que Dios su Hijo nos mandó, donde hay amor y caridad, se encuentra Dios. Se encuentra Dios, no hay más grande amor que dar la vida por otro, donde hay amor y caridad. Se encuentra Dios. 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 Se encuentra Dios.